Cometida contra Darwin Núñez, hay un tiro libre en la mitad de la cancha que va a hacer Uruguay. Colocando la pelota sobre Ugarte. Ugarte la va sacando para Nández. Nández va escapando de la marca de Barcenas. Entrega la pelota Uruguay sobre la banda de la derecha para Facundo Pellistri. Pellistri se viene de la punta al medio, lo atiende. Infracción contra Facundo, cometida por Davis. Hay un tiro libre que favorece a Uruguay. Cololo. El conjunto celeste poniendo la pelota para Ronald. Va colocando el balón para Oliveira. Oliveira cruza la frontera, bien Oliveira. Oliveira se acerca, va a colocar sobre la derecha para Viña. Puede ser. La pelota viene en dirección de Araujo. Puede ser. Araujo, tiró. Gol. 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 Uruguay. Araujo. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, 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 sí. Gol uruguayo. Gol uruguayo. Araujo. Araujo la colgó. Araujo dibujó. Araujo preparó y Araujo festejó. Un zurdazo fenomenal. La pelota fue bailando, girando. Hasta enredarse con las piolas. Marcando el primer gol de Uruguay a los 15 minutos. Se sacude el carroc de Miami. Se sacude y se mueve, se mueve, se mueve Uruguay. Y pasamos a ganar un golón de Maxi Araujo. Un espectacular la acción ofensiva de Uruguay, ¿no? El toque ahí en la zona del lateral. La búsqueda de Maxi Araujo, que la vio toda. Entró al medio. Le entregaron la pelota y sacó el gancho de izquierda. No muy fuerte, pero notablemente ubicado por encima del arquero Mosquera. Es una locura el Han Rock. Aquí gana Uruguay por 1 a 0. Sport 8.90 Copa América Acá domina la pelota Ventancur. Ventancur la tiró para Darwin. Darwin la coloca para De la Cruz. De la Cruz viene con la pelota. Araujo va al segundo palo. Centro De la Cruz. Araujo, penal, penal. Darwin, gol. 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 Uruguayo, Darwin Núñez. Darwin Núñez. Darwin Núñez marca el gol del alivio a los 40 minutos del segundo tiempo. Una oportunidad que fue a buscar Maxi Araujo. Parecía penal tras el cabezazo, el rebote quedó para el artigense que le rompió la red a Orlando Mosquera. Una aparición de Rodrigo Ventancur para recuperar la pelota. Hacerla correr a la zona de ataque. Pasó por De la Cruz. El balón llegó para Maxi. Y Maxi metió el golpe de cabeza. Que tras el rebote cayó en el zapato de Darwin. Zurdazo de gol. 40 y monedas. 2 a 0. Por fin llegó el segundo gol de Uruguay. Se estaba haciendo desear. Uruguay tenía complicaciones. Una rápida pelota que recupera Ventancur. Que entrega hacia la derecha. Para que Darwin descargue bien hacia afuera. Y después todo lo de Uruguay. Más allá de lo que decía Roberto. Si pegó no en la mano. El oportunismo de Darwin Núñez. El centro delantero para pegarle de volea. Y poner el segundo tanto celeste. Golazo de Cololo. Bueno, vamos a recorrer cuatro minutos más. Cuando ya cumplimos el dobladillo del partido. Tiro libre que va a hacer Uruguay. Va a pegarle de la cruz. Va a levantar el centro de la cruz. Tomará carrera. El bolito va a levantar el envío. Puede ser un buen momento para el tercero. Y terminar con una ventaja apreciable frente a Panamá. Va a levantar de la cruz. Ahí viene el centro. Cabezazo. Gol. 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 Uruguayo Matías Viña. Matías Viña fue a buscar el golpe de cabeza. Los anticipó a todos. Y aquello que le decía que era un buen momento para cerrar el partido con una abultada diferencia. Y conseguir el tercero se da. Porque fue Matías Viña a buscar ese envío de la cruz. Y a ganar entre todos los zagueros parameños. Anticipando incluso a su compañero Cáceres. Marcando el tercero. 46 del segundo tiempo. Lo firma Matías Viña. Un notable centro. Notable ejecución de pelota quieta de Nicolás de la Cruz. Y el oportunismo y el ingreso de Matías Viña con un gran esfuerzo que había tenido a lo largo de todo el partido. Con su parietal izquierdo. Inalcanzable para Mosquera. La tranquilidad Uruguay la encuentra en el final del partido. Golazo de... Cololó. ¡Sport 8.90 Copa América